Moen 8994 barra de agarre de baño en forma de L de 24 de octubre de 36 pulgadas, Pint. Acabado coordinador. El acabado Pint coordina con los electrodomésticos y accesorios de cocina populares de hoy en día. Diseño de apoyo. La barra de agarre de baño soporta hasta 500 libras cuando se instala en un perno o cuando se utiliza Secure Mounts, no incluido. Seguro y seguro. Diseño opcional Secure Mount para una instalación fácil y segura, se vende por separado. Tranquilidad. Diseñado para una instalación sin complicaciones. Moen ofrece una amplia gama de acabados para elegir. Bronces ricos y antiguos, cromo clásico, níquel sutil, cálido y acabados más atrevidos y modernos, como el negro y el oro. Haz una declaración en cualquier habitación con la pieza de acabado perfecta gracias a la amplitud de acabados duraderos y de alta calidad de Moen. En Moen, el cliente está en el centro de nuestro proceso de diseño. Las necesidades y los conocimientos de nuestros clientes impulsan el desarrollo de tecnologías innovadoras y deliciosas que ayudan a hacer las tareas cotidianas un poco más fáciles, como la tecnología de detección de movimiento en la cocina y duchas controladas desde una aplicación. Opiniones destacadas de los Estados Unidos Excelente Exactamente lo que buscaba lo instalé en el baño de mi abuelita, gran material y resistencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!